En el encuentro de periodismo digital que realizó la Uncuyo nos preguntamos ¿se puede hacer periodismo con el celular? La experiencia de poder hacer periodismo con los celulares fue como muy motivante para los chicos porque lo tienen todo el día en la mano y el poder utilizarlo, salir, grabar. Básicamente de hacer periodismo con una noción de que la movilidad, el internet, por ponerlo en un castellano más simple, existe y que es necesario tomarlo como un camino sobre el cual hay que transitar para poder desarrollarlo profesionalmente, desarrollar la actividad que hacemos. Las audiencias nos exigen tanto o son tan exigentes por la cantidad de contenido que hay dando vuelta que nosotros tenemos que ser ágiles en interpretar qué es lo que quieren ver, cómo lo quieren ver y para eso la herramienta del teléfono me parece súper genial. El mojo, a diferencia de los medios tradicionales, uno puede contar y ver las realidades de la gente de la forma más espontánea, más a piel. No nos vamos a fijar cuando queremos ver el objetivo de la información, el final, si salió en súper Full HD o si salió con un celular. Lo que vamos a ver y lo que nos va a interesar permanentemente justamente va a ser el contenido de la nota. Nos vamos a ver una herramienta muy importante que es que el periodismo sigue vivo y que se puede seguir haciendo a través de otro formato a través de la plataforma. La respuesta entonces es sí, sí se puede hacer periodismo con el celular.